Hola a todos. Los tiburones son de los pocos animales que, aun siendo del mismo grupo, tienen distintos tipos de reproducción. Y cada tipo tiene características sorprendentes. Vamos que te las cuento. En concreto, tienen tres tipos de reproducción. Obiparismo, viviparismo y oboviviparismo. Y bueno, también hay un cuarto tipo extremadamente raro que os explicaré al final. Vamos a empezar por el más común entre los peces, que es el oviparismo. Es decir, ponen huevos. Y en los tiburones, como buenos peces que son, no podía faltar. Generalmente tienen este tipo de reproducción los tiburones de menor tamaño, como son el alitán, la pintarroja o el tiburón bambú. Y lo hacen de la siguiente forma. Las madres, cuando van a hacer una apuesta, se acercan a la costa, atan sus huevos a palos, a piedras, a lo que pillen y los abandonan. Un tiempo después, que puede durar hasta 11 meses, nacerán los pequeños tiburones y se cuidarán solos, ya que nacen perfectamente formados. Un tipo de reproducción mucho más raro entre los peces es el pipiparismo. Es decir, que los embriones se gestan directamente dentro del útero de la madre y nacen tras un parto. Este tipo de reproducción lo tienen los tiburones como el tiburón gris o el tiburón puntas negras. Y tiene una característica muy curiosa, y es que algunos de los tiburones con este tipo de reproducción, como por ejemplo el tiburón gris, se agrega una especie de leche dentro del útero para alimentar a sus crías. Esto se llama leche uterina, y consiste básicamente en agua con una serie de sales minerales disueltas en ella. Hay que especificar que este tipo de tiburones no son mamíferos, pero no deja de ser curioso, ¿verdad? El tercer tipo de reproducción es una mezcla entre las dos anteriores. Se llama ovoviviparismo, y consiste en que los tiburones nacen de huevos, pero estos huevos se incuban dentro del cuerpo de la madre. Eclosionan también dentro y nacen directamente los tiburoncitos nadando. Este tipo de reproducción tiene otra curiosidad, y es que los primeros tiburones en inclusionar se comerán al resto de sus hermanos, ya sean recién nacidos o estén aún dentro del huevo. A esto se le llama canibalismo intrauterino, y es muy bueno para los embriones que nacen porque nacen con mucha fuerza, sin embargo es muy malo para la especie, porque por ejemplo especies como el tiburón toro o el tiburón blanco empiezan a cien huevos y al final acaban naciendo de dos a diez crías, incluso menos. Por lo tanto se hace muy difícil recuperar a poblaciones de especies que tienen este tipo de reproducción. Y por último os debo este tipo de reproducción tan raro que os comentaba al principio. Y es que se han documentado casos de partenogénesis en tiburones. Es decir, la hembra se autofecunda y tiene crías exactamente iguales que ellas, pero sin necesidad de tener contacto con un macho. Este tipo de reproducción es extremadamente raro y se ha documentado en muy poquitas ocasiones. Y hasta aquí el vídeo de hoy, si tienes cualquier pregunta no dudes en dejarlo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!